No, qué linda estabas aquí. Igualita a ti, mi amor. Preciosa, Estaca, preciosa. Preciosa, mi Nico, también. Se están pareciendo cada día más los chicos a nosotros. Pobrecitos. ¡Beta! ¡La puerta, por favor! ¿Quién será? ¿Quién será? Ay, qué emoción, mi primer invitado. Así es, qué emoción. Muy temprano para que lleguen los invitados. Buenos días con todos. ¡Feliz cumpleaños, príncipesa! ¡Papá! 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 Ay, hija mía. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi príncipesa! ¡Principesa, príncipesa! ¡Ni! ¡Oh! ¡El regalo! Pídeme un deseo. Vale por un regalo carísimo. ¡Bruno Picasso! ¡Yay! Te voy a decir la verdad. Fue todo tan rápido que no tuve tiempo de comprarte nada. Pero te lo debo. Cuando Miguel Ignacio me invitó a venir... ¡Ese era mi segundo regalo, mi gordito sugenio! ¡Ay, papá! ¡Qué grande, papá! ¡Papá! 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 ¡Tan lindas, tan lindas! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Papá! No perdí ni un segundo. Tomé el primer avión en la guardia y aquí estoy. Es que 30 años no se cumplen así nomás, mi amor. ¡Ay, papá! ¡No son 30! Es que para mí nunca vas a cumplir más de 30 años. ¡Permiso, permiso, permiso! ¡No, no! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ay, mi nono! ¡Nicolás! ¡Qué guapo que está! ¡Qué fuerte, Nicolás! Dime, ¿tienes novias? Ni una sola. ¿Amigas? Todas. ¡Ay, sí me gusta, Nicolás! ¡Igualito que su abuelta! ¡Igualito! ¡Ja, ja, ja! ¡Nicolás! Linda señorita, dime, ¿dónde está Fernandita? Tan preciosa, tan linda, dime, ¿dónde está mi nieti? ¡No, no! ¡Soy yo! ¡Tú! ¡Tú, mi amor! ¡Qué cosita más linda! ¡Cómo has crecido mi vida! ¡Qué bella! Todas mis hijas son guapas, lindas y mi muchacho. Miguel Ignacio. ¡Bienvenuto, Bruno! Gracias, queridita, me veo. Gracias. Hola, Francesca. Hola. Buenas tardes. Ay, papá, ella es Berta, nuestra ama de llaves multiusos. Lava, cocina y plancha como ninguna. Favor que usted vease, señora Isabela. Berta, él es mi papá. Bruno Picasso. ¿Y Peter? ¿Dónde está Peter? No me digan que ya se murió. Peter ya no trabaja aquí. Ah, no trabaja aquí. ¡Qué buena noticia! Ay, no, no, no digas eso. Yo lo quiero mucho a Peter. Bueno, pero ¿por qué vamos a perder tanto tiempo hablando de Peter cuando hay tantas cosas de qué hablar? Bueno, sí, es verdad. Pero yo me pongo por acá. Él la está moviendo. Fotos. Fotos. Dígame, señora. Sírveme un coñac. Lo siento, señora. Pero no está en condiciones de tomar nada de alcohol. ¡Gracias!